Amigos, ¿cómo están todos los que nos siguen a Tradiciones Perú? Este video no es de danzas, este video queremos saludar, queremos apoyar a todos nuestros amigos que pasan difíciles momentos por esta enfermedad del coronavirus a nivel mundial. Y acá en este pequeño video, algunos chicos del grupo los querían saludar y quieren desearles que todo pase pronto. ¿Sí? Entonces los dejo con los chicos de Tradiciones Perú y pronto nos estaremos viendo nuevamente. A todos los amigos que hemos hecho a través de la música, los extraño, cuídense mucho que ya vamos a salir de esta. Es solo una prueba más para demostrar lo fuertes que somos. Todos juntos podemos, vamos a salir adelante. Hola chicos, espero que estén bien. Sé que estamos pasando por una situación muy difícil, pero bueno, sé que pronto se va a solucionar. Bueno, ahora más que nunca, desearles que pasen una buena Semana Santa, acompañada de toda su familia. Hola, soy bailarina del ballet folclórico Tradiciones Perú. Mi mensaje es que todos nos quedemos en nuestras casas y juntos venceremos al COVID-19. En estos momentos tan difíciles que estamos pasando todo el mundo, recuerden que siempre el amor, la amistad y la solidaridad es la mejor cura para este gran problema. Un beso, cuídense. Un gran saludo fraternal a todas aquellas personas del Perú y el mundo que se encuentran enfrentando esta pandemia que nos ha tocado. Que mis agresiones están con ustedes, Dios está con ustedes, mucha fuerza, mucha paciencia, pronto vamos a salir de esta. Hola chicos, Fuerza Italia, Dios es grande, Dios los bendiga, cuídense. Hola, sé que estos momentos son duros para todos nosotros, pero desde aquí te mando un fuerte abrazo de esos que nos reconfortan el alma. Ya lo sabes, quédate en casa. Un saludo desde Perú para todos, desearles mucha fuerza y todos juntos vamos a poder salir de esta situación. Hola, decirles que sé que ustedes tienen una fortaleza increíble, que no se desmoronen, que todo esto va a pasar. Un fuerte abrazo y nunca olviden que siempre los tenemos presentes y siempre van a estar en nuestros corazones. En estos momentos de crisis, que nuestra fe se mantenga intacta. Mucha fuerza. En este tiempo de Semana Santa, desearlos a todos nuestros amigos del Perú y del mundo, mucha salud y pronto pasará. Quedémonos en casa. Yo quiero decir una oración por los doctores que están haciendo todo posible para ponerle una cura a este mal que está haciendo con el mundo. Quedémonos en esta Semana Santa, que encuentren la forma de acabar con este virus. Yo los quiero mucho y que se recuperen. A todos nuestros amigos, integrantes, traí chicos, traí chicas, amigos que nos siguen acá en la fanpage. Todos nuestros mismos que conocimos también en el extranjero igualmente. Un gran abrazo y mucha, mucha, mucha fuerza. Que todo se va a solucionar y pronto nos estaremos viendo y estaremos compartiendo nuevamente. Un saludo de Tradición. Un saludo de Tradición.